Las autoridades estadounidenses reconocieron que la participación de representantes del gobierno hondureño y los partidos políticos en el diálogo nacional convocado por las Naciones Unidas ayudará a fortalecer y obtener una mejor prosperidad económica, mejoramiento de la seguridad e instituciones democráticas en Honduras. Estados Unidos se ha comprometido a trabajar de la mano con Honduras para poder alcanzar estas prioridades. En las pasadas elecciones generales de Honduras en el 2017, el opositor Salvador Narrala denunció irregularidades y ha calificado como un fraude la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández. Situación que llevó a Honduras a una crisis postelectoral que desencadenó hechos de violencias y manifestaciones. Ahora el gobierno y la oposición esperan que este diálogo que se está realizando contribuya a superar la crisis, aspecto en que confía el gobierno de Donald Trump.